El deporte mundial sigue buscando soluciones a la inactividad provocada por el coronavirus. Es el caso del tenis, que ya ha cancelado Roland Garros y Wimbledon. La federación no quiere que se suspenda la Copa Davis de noviembre y ya busca recursos para los jugadores. La federación española, pues en previsión de que esto suceda y se suspenda toda la competición de ATP, bueno, pues para que los jugadores importantes españoles no estén parados todos estos meses, pues, no sé, sacó la idea, comentó la idea de la posibilidad de organizar una serie de torneos con no demasiados participantes, pero con los jugadores importantes para que, bueno, pues pudieran jugar y no perdieran la forma. La ciudad de Albacete cuenta con una gran solera en el panorama del tenis nacional. La federación pensó en el club de tenis de la ciudad para albergar estos torneos. Ya hablamos la posibilidad de que nosotros pudiéramos ser una de esas sedes que acogiera esos torneos, aprovechando que tenemos el torneo internacional de tenis ciudad de Albacete. Lo que ocurre es que, bueno, se está en el aire. Todavía depende, ya como te digo, del ATP y también depende de, bueno, los condicionantes que ponga el gobierno una vez que termine el estado de alarma y, bueno, lo que nosotros tenemos claro de reclutencia de Albacete es que aportación económica no se puede poner. O sea, si este torneo cuesta mucho dinero, pues tampoco podríamos tenerlo. La única vía sería que la federación financiara dichas competiciones. Sin duda alguna, para los aficionados sería un bálsamo para el final del confinamiento poder ver a jugadores de talla mundial en nuestras pistas. Bueno, la federación habla de todos los tenistas españoles de arriba. Ahora mismo el ranking, sabes que lo encabeza Rafa Nadal, después está Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López, Fernando Verdasco, es decir, todos los mejores jugadores españoles.